... ...hoy 20 de octubre estamos en el aeropuerto de Barajas de Madrid... ...para acudir a la presentación del disco Sin Mirar Atrás de David Bisbal... ...además asistiremos al bautizo de un Airbus con el nombre del artista... ...que le llevará por las distintas capitales europeas en esta gira... ...con esta rueda de prensa da comienzo una presentación frenética... ...en la que David Bisbal pasará por Madrid, Cancún y Miami... ...en tan solo 36 horas, este es el comienzo. Pues él como me gusta tanto David Bisbal me reservó el CD... ...mucho antes en el APNAC y de repente el viernes... ...me llaman y me dicen que me ha tocado un viaje a Cancún... ...bueno que lo ha tocado a él para dos personas... ...con todo pagado, con David Bisbal y que volvíamos el domingo... ...bueno, increíble, o sea yo salí corriendo del instituto... ...vamos, a la policía por un pasaporte... ...a bueno, 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 a todo, a comprar una maleta nueva... ...bueno, a la policía por un pasaporte... ...bueno, a la policía por un pasaporte... ...suena bien el micrófonillo este, eh... ...bueno, pues muchísimas gracias. Un besito muy fuerte a todos, estoy encantadísimo, muy agradecido... ...con PPK, por supuesto con Aero Europa... ...que se está sumando al lanzamiento del disco... ...eh, con otro formato totalmente diferente... ...que tal y como está hoy en día la industria musical... ...pues de, de, bueno, de estar muy agradecido, ¿no?... ...eh, cada vez la gente es más selectiva a la hora de... ...de aquí, música, de ir a conciertos... ...y estamos encantados de tener una empresa fuerte... ...con muchísimo nombre en nuestro país... ...que poco a poco, internacionalmente va alcanzando... ...la gloria, ¿no?... ...tenemos que estar contentos de que, de que sale de nuestra tierra... ...así que, bueno, Javier, muchísimas gracias... ...y, cómo no, gracias una vez más a Vale Mucil... ...que ya es nuestra cuarta aventura... ...y a Universal por la confianza que ha depositado en mí... ...no solamente en nuestro país... ...sino en todos los países que últimamente he podido... ...y he tenido la oportunidad de trabajar... ...en Latinoamérica, en Estados Unidos... ...y, bueno, y mi última aventura fue en Europa... ...que con muchísimo orgullo pues he tratado... ...de llevar nuestra tierra, ¿no?... ...esa ha sido mi finalidad en este disco... ...tratar de mantener nuestras raíces latinas... ...por supuesto las raíces de nuestra tierra, España... ...con la ayuda de todos los productores... ...tratar de internacionalizar un poquito ese sonido... ...para que pueda servir nuestras raíces... ...y pueda compartirlo con diferentes personas... ...en diferentes países del mundo, ¿no?... ...así que, bueno, encantadísimo... ...de que haya venido toda la prensa... ...que como bien sabéis, he podido estar una semana previa... ...al lanzamiento del disco... ...aquí en nuestro país para estar con todos vosotros... ...haciendo prensa escrita, televisiones, radio, internet... ...y gracias una vez más al Club de Fan... ...por estar presente también en la rueda de prensa... ...que hoy en día es muy importante... ...para mí estoy muy emocionado... ...así que muchísimas gracias... ...lo que queráis preguntar... ...encantadísimo de la vida... ...aquí estaremos... ...un besito... ...bueno, sí, lo he hecho muchas veces... ...y se agradece bastante, ¿no?... ...de hecho, para poder inspirarte... ...uno tiene que tener descanso... ...para vivir... ...para, lógicamente... ...cuidar de tu entorno, de tu familia... ...todas esas cosas son las que te motivan diariamente... ...y te hacen, pues, lógicamente... ...estar contento a la hora de subirte a un escenario... ...y, cómo no, de componer o de hacer música... ...y, con respecto a Rito... ...bueno, pues yo he hablado con él... ...cuando he tenido que hablar con él... ...en el programa, detrás de las cámaras... ...me parece un tipo, un profesional... ...bueno, pues, que sí, que tiene su manera de pensar... ...su manera de decir las cosas... ...cada persona hay que respetarlo... ...y fuera, ¿no?... ...él fue muy honesto conmigo... ...me dijo, no me gusta tu música... ...pero, sé que lo ha hecho muy bien... ...y que ha trabajado muy bien durante todos estos años... ...y te lo merece... ...por lo tanto, pues, me valen sus palabras... ...y yo lo respeto, pues, como una persona... ...no es normal, que nos vemos los dos... ...y fue una grata sorpresa, ¿no?... ...que, lógicamente... ...visualicé todo el trabajo que tenía encima... ...y dios mío, ¿qué voy a hacer, no?... ...pero, lógicamente... ...es una tremenda alegría... ...que me va a hacer tener una sonrisa... ...más grande... ...estamos los dos ilusionados... ...las dos familias... ...y, bueno, sin ninguna duda... ...estoy contento con todo lo que... ...lo que está ocurriendo, ¿no?... ...la alegría que me da el disco... ...que me está dando la carrera... ...la llevo a mi vida personal... ...siempre lo he hecho así... ...y todo lo que vivo en mi vida personal... ...pues trato de aportarlo al escenario, ¿no?... ...y me está dando resultados... ...yo creo que la gente está muy cansada... ...de escuchar canciones de tristeza, ¿no?... ...que es lo primero que te hace recordar... ...que quizás no hay muchísima comunidad en tu vida, ¿no?... ...la situación económica de muchísimas personas... ...lógicamente... ...no te hace sonreír... ...entonces trata de hacer una música... ...bien positiva... ...si hay alguna canción que presentase... ...algún carácter negativo... ...pues siempre hay una... ...una pequeña esperanza que te hace sonreír, ¿no?... ...en definitiva eso es lo que he querido... ...y también, bueno, he tenido la suerte... ...de que una de las canciones se llama... ...Sin Mirar Atrás... ...me parecía un título... ...también de muchísima motivación para la gente... ...en el primer momento que lo leyese... ...así que esa ha sido mi finalidad... ...aparte de, lógicamente... ...tratar de internacionalizar un poquito nuestros sonidos... ...tratar de alegrar... ...dibujar una sonrisa en la cara de la gente... ...y en la mía... ...apito... ...eh, a que pensemos... ...al bautizo... ...del avión de Europa... ...David Bisbal... ...que no lo tengo muy claro... ...yo no sé si ya tengo que... ...que pagar... ...por viajar en ese avión... ...pagar... ...pagar sobrepeso de valeta y todo eso... ...también me lo tienes que explicar... ...de después... ...sabes que desde la princesa... ...de mis suegros encantados... ...cuántas penas he llevado... ...poder de caminar... ...no me canso de buscarte... ...no me importa el rescate... ...si el final de esta aventura... ...yo logrará... ...conquistarte... ...y he pintado a mi princesa... ...en un cuadro imaginario... ...me cantaban en oído... ...susurrando... ...tanto tiempo... ...un besito muy fuerte... ...gracias por el regalo... ...gracias por el regalo...